bienvenido gente a un nuevo vídeo pues así es nos cambiaron el evento misterioso resulta que yo hice un vídeo raza y no fue el puto evento de aceleradores con papins y jeje se la rifó troleo épico carnal me imaginé por eso al final del vídeo que yo hice ese vídeo dije ojalá no los trole como la otra vez a ver otra vez según iba a sacar cupón doble y sacó los los fucking aceleradores we ahora fue el revés raza ahora fue el revés según iba a ver el evento especial que era de acelerador siente la adrenalina que te da un 20 por ciento pero es un mensaje compa va a salir en algunos días esto es como un mensaje porque si sale aquí tiene que salir entre una semana dos semanas quiero que tengan en claro eso no se valió verga el vete carnal ahora le voy a dar unas recomendaciones para el nuevo evento del cupón doble donde gastárselo más o menos para aprovechar los books de los de los eventos de los del magnate que todas esas cosas fiesta de gremio y puro el puro esos proceses madre no y aquí va el cupón doble bueno usa cosecha especial está aquí este otoño durante este evento inicio sesión para reclamar un cupón doble utiliza este cupón en paquetes que tenga la etiqueta compra y obten uno para obtener otro paquete igual gratis no te no te pierdas esta locura de oferta bueno raza el show aquí es nada más ir a a comprar algo esto no esto no esto vale un dólar por ejemplo no esto no te lo puede dar esto tampoco no agarre cosas de un dólar tampoco puede que aquí ya haya beneficio entonces ahorita tú dirás comprar el amuletos amuletos realmente ahorita si conviene porque está las obras luminosas y la 1 número son buenas para las copas ambrosiacas para mejorar esa armadura de la copa ambrosiacas entonces si te recomiendo darle el cupón doble de pérdida del de 20 dólares no atento ahí porque están las obras luminosas vas a aprovechar el bus te va a dar el doble o cuando compras usar el cupón o guardas cupón y te lo va a decir directamente vamos a cupón y ya directamente te va a hacer la compra y te va a dar de otro igual no de eso se trata este dirás tú si no tienes mucho dinero y quieres algunos libros arcaicos pero por 30k de gemas no se me haría no sé no se vería factible la verdad sinceramente no no yo no recomendaría este la verdad aquí si bien cofre de campeón si tú quieres algunas melenitas pero aquí 50 50 si quieres mejorar alguna armadura para entrenar tropas más rápido no y es más candente para mejorar las armaduras míticas claro que sí aquí sí pues si vas a conseguir 25 parte con los otros 25 que te va a dar van a ser 50 pero te recomiendo que cumple el segundo que tú compras este de 5 dólares el que viene después así no no el primero todo el tiempo vete por el segundo aquí a huevo aquí como sea aquí como sea gente porque te va a dar 500 libros arcaicos y tú sabes muy bien que los libros arcaicos cuesta muy caro compa demasiado caro así que te va a dar bastante aceleradores te va a dar cofrecitos te va a dar 500 libros arcaicos yo creo que él es el único que me va a comprar yo este para no desperdiciar ese cupón no lo desperdicie si tú le metes no lo desperdicies cómprate 9 5 dólares el dinero que tengas bueno aquí te recomienda más en el máximo que vale creo que 50 dólares no recuerdo pero mínimo 20 dólares raza este compre lo normal vaya que se van a 650 si no tienes suficiente dinero si conviene porque se va a venir el nuevo evento especial y además lo vas a ocupar también para la fiesta de gremio entonces qué va a pasar aquí que ya cambiaron al mostrito al parecer vamos a ver si ya está cambiado ahorita si conviene porque te va a dar materiales como el corazón a la escarcia el cerebro mutado toxina corrosiva y corazón este pero estos tres somos bueno estos son los chingones pero si conviene ese ese paquete raza pero serían en el de 20 dólares no y así no tiene feria por darle ahí aquí claramente pues ya los campeones que le meten mucho dinero pues a huevo aquí donde conviene dirías tú si no tienen mucho dinero dale normal pero aquí conviene 20 dólares vamos a gastar con 25 dólares más o menos comprando este y le metes el cupón doble el otro como te va a dar doble de 10 y vas a hacer hacer más de 4 no entonces aquí este no este no este podía que el que quieran hacer duque muerto pues nada más yo no lo recomiendo pactos fue que el que quiera pero ya sería en el otro no esto no esto no la verdad sinceramente este sí a esos que son de 5 un hay también para esas que quieren los 35 si no tienen mucho billete aquí algo importante este paquete si tú quieres mejorar y tener mejores joyas más ataque si conviene gente este sí porque te está dando el descuento de 20 dólares y aparte te va a dar otro cupón que para del doble aquí ya sería para esos jugadores sinceramente esto no lo recomiendo yo pero por ejemplo este si tú quieres tener un montón de energía y no tratar de desde de arriesgarte con las estrellas sagradas que es mejor el cofre fortuna que este pero si tú quieres ir completamente y tener toda la energía y tener todo acelerador y tener estos cofres de asesino claramente si te va a convenir porque te va a dar 200 cofres de asesino bro además te va a dar toda esta energía así aquí sí por 20 dólares pero para mí sinceramente me conviene más el cofre fortuna aquí no esté no de tampoco de tampoco este sí para todos los que usan alfombras claramente te va a dar el doble pues aquí ya serían para materiales de armadura no ya sería pues a tu parecer y no creo que sinceramente conviene más el magnate bro aquí no aquí tampoco gente aquí 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 te va a dar del doble pero no 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 conviene no conviene a poco ya va a depender de cada uno este también va a depender que aprovechen los buques creo que son los únicos raza como les digo pero el que más conviene raza para hacer más tropas sería el paquete que sigue de entrenar tropas sería este que vamos aquí estos son los más recomendados menos este el segundo no compraré este normal y comprar el segundo de perdida va a entrenar más tropas o el tercero no y luego te viene sacar de cofre fortuna el primero el compro normal el segundo ya que va a ver beneficio y ya esa gente que quiere subir las de 5 y no tiene mucho dinero te vas a ganar 500 libro arcaico yo lo voy a comprar este porque no estoy metiendo mucho dinero la cuenta así que sinceramente éste serían unas acciones buenas no así que el último está para mejorar la copa ambrosíaca realmente yo ahorita no no estoy matiendo demasiado dinero así que se la rifo y jeje espero que le guste el vídeo ya sabe y recomendaciones un poco del nuevo evento que realmente no salió el que esperamos la mejor unos días sale no nuestro leo muy muy hermoso y jeje